Claudio Irujo en el segmento Marketing Deportivo Bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios 11.48 minutos de la mañana y como a veces está en la segunda mitad a veces está en la primera mitad, esto es un lego esto lo armamos como sea necesario tenemos con nosotros a nuestro compañero Claudio Irujo en este segmento de Marketing Deportivo vamos a agradecer a Lubricantes Amaly formulados para ser el mejor también a Laboratorios Clínicos Patriarribas tu mejor resultado Altiz Conectar nos hace grandes y Pizza Hut que es el patrocinador oficial del béisbol de casa claro que sí, claro que sí y dar la bienvenida a Claudio Irujo que tiene un invitado de lujo un honor para nosotros si siempre, siempre responde al llamado de la patria como el pelotero aquel como el pelotero aquel sin cheque eléctrico pero vamos a dejar vamos a dejar que Claudio presente a nuestro invitado el día de hoy así es es no solamente un placer sino que es obligatorio la presencia de él en estos días porque ya estamos en la antesala ahí mismito de que inicie la temporada de béisbol aquí en la República Dominicana y teníamos que hablar no solamente del equipo a quien él representa comercialmente sino queremos abordar tema de lo que va de lo que proyecta ser esta temporada así que démosle la bienvenida a nuestro gran amigo Odalí Santiago buenos días ¿verdad? todavía no estamos al mediodía ustedes cuadran los horarios aquí como Carlos Almanzar cuadra su presupuesto de comida diariamente a la perfección y magramente ahí mismo totalmente estamos bien que buenas tenerte por aquí feliz de tenerte por acá Odalís y bueno a hablar del inicio de la temporada de béisbol que arranca la semana que viene y de repente ver cómo ves el inicio de esta temporada cuáles cambios tú entiendes que se pueden estar dando ha habido durante la temporada muerta ha habido como muchos rumores de quizá expansiones que se han ido desvaneciendo porque ante la llegada inminente del inicio de la temporada no parecía que iba a ser lograble pero esa remodelación que se hizo en ese estadio de Puerto Plata ¿tú crees que es ya una muestra de que en algún momento vamos a tener más equipo en la liga? yo creo que es un buen paso hacia el futuro pero como ustedes saben las expansiones en las ligas profesionales no se hacen de un día para otro porque hay cosas que que se tienen que planificar y entonces yo creo que el hecho de que hayan remodelado el estadio de Puerto Plata eso significa que hacia el futuro mediano ¿verdad? eso es algo que se pueda concretizar pero para que haya una franquicia o dos nuevas en cualquier liga esas son cosas que tienen que ponerse de acuerdo con los miembros actuales y entonces nada vamos a ver cómo eso se va desarrollando pero eso no es a corto plazo de que para esta temporada la temporada que viene yo creo que eso tomará unos cuantos años como cuando ustedes ven en la NBA en la NFL van a entrar franquicias nuevas eso toma tiempo eso no se hace bueno para que la gente lo tenga en contexto Oakland jugó su último juego los atléticos jugaron en Oakland su último juego en esta temporada pero ahora fue que se demolió el lugar en donde se va a hacer el estadio en Las Vegas exactamente hace dos o tres días fue que y entonces ¿a dónde que ellos van a jugar? ellos van a jugar mientras tanto van a jugar en Sacramento ellos van a estar jugando en algunos estadios ok y entonces transitoriamente hasta que entonces se muden ellos lo hacen rápido ahí en Las Vegas no hay miedo con el dinero le dan para allá pero para por ejemplo una liga que tenga 30 equipos que tiene un contrato vamos a poner el caso de la NBA que se está hablando de una posible expansión de dos equipos hacia el futuro ellos tienen actualmente un contrato de 76 mil millones de dólares por 11 años que eso se divide en partes iguales en 30 equipos si tú vas a aceptar dos equipos nuevos eso significa que cada equipo va a recibir una participación menos de esos 76 mil millones de dólares entonces por eso es que cuando van a entrar franquicias nuevas hay que ponerse de acuerdo con los socios actuales y ver cuál va a ser el costo que va a tener esa franquicia y entonces cuando el dinero aparezca y todos los planes entonces se hace pero esa dinámica perdón que te interrumpa pero esa dinámica aquí es muy diferente porque aquí tú me corriges pero yo creo que aquí no hay un contrato con la liga sino hay un contrato con cada equipo si hay un contrato con cada equipo pero las empresas tienen presupuestos vamos a decir para una temporada y no es cierto que una empresa que tenga un presupuesto vamos a suponer de 12 millones de pesos al año que diga bueno van a entrar dos equipos nuevos ahora yo voy a subir de 12 a 16 lo que dicen es bueno estos 12 vamos a repartirlo entonces en vez de 6 vamos a repartirlo entre 8 eso tiene un costo de oportunidad para los equipos que están actualmente Odalis sabemos y hemos y hemos sido muy críticos en el programa de lo que es la comunicación del idón hacia afuera con relación a el principio de la temporada y también lo que significa la temporada en su despliegue definitivamente los medios van a tener que olvidarse de eso de hablar de este tema dejarle la comunicación a los programas deportivos que hacen un magnífico trabajo ahí los incluyo a ustedes y a las redes sociales de los equipos es decir Lidón no me va a decir bueno hace 10 días yo no sabía cuando iniciaba el torneo ni mucha gente mi madre me preguntó que le da mucho seguimiento mucha gente preguntándome y entonces definitivamente nos olvidamos de eso y no hablamos de eso durante los próximos años sino dejárselo a las redes sociales de los equipos y a lo que es los programas deportivos realmente si ustedes ven ligas como la NBA la NFL Major League Baseball la Premier League quienes se encargan de promover las actividades que van a ocurrir durante toda la temporada no son las ligas las ligas publican un calendario hacen una serie de comunicaciones pero quien se debe de encargar de la promoción de sus partidos de sus equipos de todas las cosas que van a ocurrir son los equipos entonces aquí siempre ha habido una percepción de que es Lidon que tiene que hacer la promoción Lidon no es más que la liga que regula la entidad que regula todo lo que va a ocurrir los árbitros los calendarios todo lo que tiene que ver con la vamos a decir la puesta en escena del espectáculo pero quienes tienen que promover son los piratas de Pittsburgh en Pittsburgh son los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles son los Medias Rojas de Boston en Boston esa es la forma que se hace y pero hay una hay una temporada que está en off cuando ya todo termina y yo veo como que la comunicación totalmente se muere también o sea eso es algo que pudiera mejorarse tratar de hacer tratar de hacer un puente entre una temporada y otra aunque hay que decir que en los últimos años con el asunto de la agencia libre hubo mucha atención de parte de los fanáticos porque el fanático cuando se acaba la temporada se desconecta y empieza a ver cosas de la próxima temporada si hay informaciones que le afecten a su equipo y como ha habido ahora un cambio con el asunto de la agencia libre entonces eso ha hecho que el béisbol se mantenga en la palestra pública en la conversación de los fanáticos por más tiempo entonces eso son de las cosas que si han mejorado en los últimos años Rodaliz tú como parte de de este torneo como cuáles son las expectativas que vamos a tener o sea vamos a tener un torneo emocionante vamos a tener innovaciones en las experiencias en los estadios que se espera mira yo estuve en una reunión hace unas cuantas semanas en la ciudad de Nueva York en las oficinas de Major League Baseball y yo les comentaba a ellos ustedes están conscientes de que Albert Pujols va a tener su primer trabajo como dirigente en la República Dominicana y ellos me decían porque Major League Baseball para que ustedes sepan y mucha gente ya lo sabe transmite es la transmite la única liga que ellos transmiten aparte de Major League Baseball es la de Lidón a través de MLB TV y para ellos esa información fue algo espectacular porque hablar de un tipo como Albert Pujols como Salón de la Fama que haya aceptado ser dirigente de un equipo en Lidón eso le da un valor agregado enorme ¿por qué? porque va a haber mucha gente ahora que le gusta el béisbol que vive fuera de la República Dominicana que van a estar muy pendientes a lo que ocurra con Albert Pujols como dirigente del equipo Los Leones del Escogido pero tener una figura como Albert Pujols como dirigente cuando te llaman como jugador de Grandes Ligas si tú vas a participar este año en la temporada no es lo mismo que te llame cualquier dirigente que pueda tener mucha Claudio Rujo Claudio Rujo la cantidad de jugadores de Grandes Ligas que van a participar es el jugador de mayor estatus que ha jugado porque aquí ha pichado Juan Marichal con el escogido y que tiene un estatus indiscutible y David Ortiz también y Nelson Cruz han jugado todos pero Pedro Martínez ha lanzado también con el equipo Los Tigres del Lice pero Albert Pujols es uno más de esos Hall of Fame de la República Dominicana que va a ser en el futuro inmediato que habrá participado y sería el primero que sería como dirigente si además como en la era moderna como es el que tiene mayor estatus pero las realidades nosotros hicimos ayer precisamente en la voz del fanático hicimos como un resumen para que los fanáticos supieran con que contaba cada uno de los equipos el primer día porque ustedes saben que el béisbol en República Dominicana se divide en tres etapas el inicio hasta la hasta la hasta la etapa del pavo porque el pavo Thanksgiving generalmente los importados de la que vienen a República Dominicana hacen un contrato hasta uno o dos días antes de Thanksgiving y ya después de ahí no vuelven ahí tú generalmente tienes que contratar a otros importados la mayoría se va y no vuelve algunos se quedan la temporada completa entonces esa es la primera etapa la segunda etapa es después de Thanksgiving hasta el final de la temporada regular y después la postemporada entonces el inicio de la temporada el plantel que tú tengas es muy importante porque un equipo que empiece bien en el inicio de la temporada generalmente tiene grandes posibilidades de clasificar al round y la calidad de este año señores de los jugadores que van a iniciar por todos los equipos es espectacular o sea cada día va subiendo la calidad en términos de los jugadores que están participando en la liga importante esta pregunta Odalis tú que estás en la parte de comercialización ha sentido quizás quizás en esta etapa no porque ya hay muchos contratos firmados a nivel comercial pero tú piensas que este tema de la reforma fiscal pudiera estar lacerando lo que es un poquito la parte comercial de lo que es viéndolo verdad el campeonato completo lo que es la comercialización de la Lidon para este año yo creo que no porque ya la gran mayoría de los contratos hay muchas empresas que tienen contratos multianuales con los equipos hay otras que ya con mucho tiempo de antelación y eso está ocurriendo muy frecuentemente para asegurar mejores posiciones dentro de los estadios y mejores negociaciones lo hacen con mucho tiempo de anticipación y en eso podemos decir que Lidon los equipos se han profesionalizado mucho con empresas especializadas en comercialización pero hacia el futuro hay que ver cómo se va desarrollando todo porque una reforma fiscal generalmente golpea algunos productos que invierten mucho en este tipo de cosas y la tendencia al principio es reducir publicidad reducir los gastos pero como estamos a un año del próximo ciclo hay que ver cómo se desarrolla pudiera afectar en algo pero lo bueno es que estaríamos a un año de ver esa posibilidad necesariamente tenemos que hablar contigo Odalí de lo que está ocurriendo con la si se quiere la internacionalización del béisbol dominicano con esta serie de titanes del Caribe pero hay otra más en Miami con las estrellas orientales van a ir equipos en una serie que están haciendo los Marlins van a ir equipos dominicanos que se van a ir alternando año por año y es un contrato a largo plazo eso necesariamente expone la liga hacia afuera la presenta a otros países imagino personas que por curiosidad van a querer ver los juegos de la República Dominicana se van a interesar pero obviamente el fanático local lo ve como algo como una interrupción pudiera ser de lo que es el desenvolvimiento de la temporada ahí quisiera escuchar un poco tu opinión en ese sentido obviamente hubo mucho para atrás y para adelante con la serie de titanes al final ya se pudieron poner de acuerdo y que bueno que va a ocurrir de hecho uno de los comentarios que surgió es que porque el escogido tampoco no participaba el escogido va a participar todos los equipos van a participar pero obviamente al principio lo que mayor interés en términos del montaje de la ciudad de Nueva York era el equipo de Licea y Águila que son los equipos que más fanáticos tienen es como el Barcelona y el Real Madrid se hacen series durante la de partidos de exhibición fuera de España como lo hace la gente de la Premier League el Manchester United el Manchester City estos son fuentes de ingresos adicionales que ayudan muchísimo para poder solventar las nóminas altas que tienen los equipos para poder poner el mejor personal en el terreno de juego a competir yo diría que Lidón ha venido tomando una serie de medidas primero con ese contrato que hicieron con MLB TV le abrió las puertas para estar en la principal plataforma deportiva que tiene el mundo que es la MLB TV yo no sé si ustedes saben que ellos fueron los que desarrollaron la plataforma que hoy tiene la gente de Disney en Disney Plus esa plataforma fue la gente de MLB que la desarrolló se llamaba BAM la gente de Disney originalmente compraron el 25% de esa compañía y posteriormente cuando vinieron los planes de hacer lo que tiene que ver con ya con el streaming y todo eso le compraron la compañía completa y la aplicación de ellos es la que era originalmente de MLB y ahora ellos tienen esta plataforma entonces ellos exclusivamente están trabajando con Lidón que es la primera liga fuera de MLB que está transmitiendo sus partidos lo cual te dice a ti que Lidón está haciendo un buen trabajo en términos de calidad de las transmisiones y todo eso y ya esta es la cuarta temporada que se va a estar haciendo eso ayuda a internacionalizar el producto del béisbol de la República Dominicana y yo creo que vienen muchas cosas más muy bien vamos a una pausa con tu anuencia Claudio Urujo y vamos un break comercial y regresamos y regresamos con Odali Santiago